Saludos amigos y bienvenidos a este encuentro para compartir información sobre la salud y el bienestar. La actual pandemia que enfrenta la humanidad plantea algunos retos y uno de ellos es lograr la inmunidad de grupo, también conocida como inmunidad de rebaño, o lo que es lo mismo, la resistencia de la población a infectarse con algún microorganismo, gracias a que la mayoría de las personas se encuentran inmunizadas. Veamos al doctor Alexis García, inmunólogo, quien nos habla a continuación sobre este interesante tema. Lo importante de las vacunas es que no solamente me protegen individualmente contra una enfermedad, porque hay vacunas que son lo que nosotros llamamos vacunas preventivas o profilácticas, esas me protegen a mí, pero si yo empiezo a vacunar mayor número de individuos, y ese número de individuos puede llegar al 70 o 80% de la población, no termino protegiéndome solamente yo, sino también termino protegiendo al resto de las personas que me rodean. Eso es lo que se llama y lo que hemos estado oyendo últimamente, inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Al haber mayor número de personas vacunadas, la posibilidad de que otra persona se infecte es mucho menor, porque se crean barreras y el virus no puede llegar a, o la bacteria no puede llegar a la persona que no está vacunada. Entonces eso es lo importante, tanto de la vacunación individual, porque me protege a mí, pero al vacunar a mayor número de personas, entonces estoy también protegiendo al resto de la población, porque llego a lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Hemos llegado al final de una entrega más de A Tu Salud, salud por todos los medios. Síganos por nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!